Lengua de trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de trapo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida otro sábado en su programa Lengua de trapo. Sus anfitrionas Patricia Martínez y Joana Quiroga les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pati. Muy buenas noches, Joana, y muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por seguir sintonizándonos como cada sábado. Joana, hoy tenemos la presencia de una persona muy importante para el país. Cuéntanos un poco, por favor. Así es, Pati. Está con nosotros el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Muy buenas noches, ministro. Muchas gracias por estar con nosotras. Muy buenas noches. Un saludo al pueblo boliviano. Muy agradecido con la invitación. Un saludo para Pati y también para Joana. Y pues van a ser muy gratos estos momentos para compartir un conjunto de opiniones, un conjunto de respuestas, de consultas a las que seguramente ustedes se van a abocar para que pueda responder. Así es, querido ministro. Y antes de entrar en los últimos temas, en todo lo que ha estado suscitando estos últimos tiempos, queremos que nos cuente quién es Edmundo Novillo. Bueno, Edmundo Novillo es un trabajador social antiimperialista que nació en Totora, provincia de Carrasco, del departamento de Cochabamba, un 28 de enero de 1963, y cursé el primero básico en mi pueblo natal. Luego también concluí básico en Cochabamba. Estuve también en el colegio en la ciudad de Cochabamba y estudié Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de profesión abogado y, bueno, muy vinculado a la actividad, yo diría, de la lucha social, en el contexto de la lucha política, desde colegio, la universidad, y, bueno, vinculado a las organizaciones campesinas de Cochabamba y, fundamentalmente, a la organización campesina de mi municipio. Y cuéntanos Edmundo, ¿cómo es que llegas tú al ámbito político a través de esas luchas? ¿Cómo es que has ido incursionando en esta carrera? Desde que tengo uso de razón, he cuestionado siempre la injusticia social. Y algunas anécdotas recuerdo de la niñez. Y estas anécdotas hacían de que yo pueda generar una conciencia, diría, social, y a la vez también, sin darme cuenta todavía aún, una conciencia política, ¿no? Entre una de estas anécdotas fue que mi mamá trabajaba en un asesadero y yo, de niño, le acompañaba, pero, más que todo, por acompañar a mi mamá, estaba muy vinculado, pequeñito, amigo de todos los trabajadores. Y una mañana llegó al asesadero y no estaban trabajando, me sorprendió. Y me puse a escuchar atentamente y lo que recuerdo era que decían es una pena que haya muerto el presidente de los pobres. Era el presidente que dice que nos defendía a los pobres. Era un presidente que ha dado su vida por los trabajadores. Y era, además, muy querido por todos los obreros, los trabajadores. Y estábamos reunidos ahí y me sorprendió eso. Y dije, presidente de los pobres. Un poco sorprendido, ¿no? Y en la noche le pregunté a mi mamá, así, con mucha curiosidad, que todavía no me respondía. Le dije, ¿quién es el presidente que lo ha matado? Y me dijo, es Juan José Torres. Ah, dije. Y le pregunté a mi mamá, ¿y nosotros somos pobres? Le dije a mi mamá y mi mamá me respondió, claro, pues, ni casa no tenemos, me dijo. Y ahí empecé, de repente, a madurar en algo. Fue el primer germen de la conciencia, yo diría, social, política y revolucionaria, ¿no? Así transcurría los años 80. Y, bueno, siempre era admirador de Marcelo. Estuvo en dos oportunidades que lo he visto en vivo. Uno en el Paraninfo Universitario, en un debate con don Guillermo Lora. Muy sorprendido tener una elocuencia y una claridad en su exposición. Y después en una concentración en la plaza principal, en Cochabamba. Donde, inclusive, querían sabotear la concentración masiva porque quisieron explosionar granadas de gas. Con la finalidad de que la gente se disperse. Entonces, fui seguidor de Marcelo. Y el 16, 17 de julio, si viene el golpe de García Mesa, como miembro de la FES, nosotros estábamos afiliados a la Central Obrera Boliviana. Y en la Central Obrera Boliviana, en ese momento, se conformó lo que es el Comité de Defensa de la Democracia. El año 81, después de haber sido perseguido, logramos acordar con la Madre María, con la directora del colegio, quien me hizo firmar un compromiso en no realizar actividad política. Y de esa manera, la directora se garantizaba para que yo pueda retornar a clases, pero no realizando actividad política. Entonces, retorné al colegio. Y el año 81 se convocó a premilitar, al servicio premilitar. Nos presentamos todos los del 81. Me tocó a mí presentarme, por entonces, era la Escuela de Sargentos en la Mayorina, a mi colegio, y había otros colegios que se presentaron en la base aérea. Nos presentamos y hacíamos los días sábados, hacíamos la instrucción del premilitar. He sido premilitar. Y después de casi a fin de año del 81, en plena dictadura, desde luego, el 81, cuando nos encuartelamos en Tolata, nos pidieron el servicio, perdón, nos habíamos inscrito solo con la libreta de cuarto medio. Y nos pidieron el certificado de nacimiento. Y este certificado de nacimiento, pues no lo tenía a la mano. Yo venía de un pueblo. Entonces, fui a buscar a mi pueblo, y lastimosamente mi papá y mi mamá no eran casados, eran solo concubinos, había solo un certificado de bautizo, no tenía el apellido paterno que estoy llevando, bueno. Y solo estaba con el apellido materno. Recogí ese y fui a entregar, y me dijeron, no, coincide su libreta con su certificado de nacimiento. Y ya casi al finalizar el premilitar, y me dijeron, no, usted no puede continuar. Y me dio mucha pena no concluir el premilitar. Era comandante de escuadra de la compañía C, recuerdo aquello. Y lastimosamente, por esa situación, no concluí el premilitar, faltando muy poco tiempo para que concluyera. Luego después ya regularicé mi situación de la libreta, la libreta de servicio militar. En la universidad, después, como todos ustedes saben, murió Marcelo Quiroga Santa Cruz en el golpe, y pues el campo de la izquierda estaba muy polarizado, en muchos frentes y partidos políticos. Y la verdad, para un joven, eso es muy desorientador, porque al final uno conoce su condición de clase, pero no sabe a cuál de las líneas, es decir, se va a alinear. En cuál de los partidos está la auténtica representación del partido revolucionario. Entonces, en eso, un tiempo, en la universidad, inicialmente, todavía el PCU no sobrevivía con el Frente Tesur, pero lastimosamente había pugnas internas de liderazgo. Estaba Sojer Cortés, estaba ahí Jamiro Velasco, estaba también Carlos Bohr, pero había demasiadas diferencias, pero además el líder era, nadie tenía la claridad de líder, y esa elocuencia y además esa fuerza de liderazgo. Entonces, en la universidad, empecé a un tiempo a percibir, a advertir, a analizar, y lo cierto es que me gustó mucho la disciplina y la escuela política del Frente de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas, y me incorporé al URUS. Entonces, estuve durante tres, casi cuatro años en el URUS. Al salir de la universidad, conformamos un grupo de estudios que se llamó Vladimir Lich Lenin, y estudiamos ahí el fenómeno político peruano. Y estudiamos, de manera muy interesante, José Carlos Marea Teguino, que es el pensador peruano de los años 20. Y este pensador, entre una de las cosas que nos sorprendió, y particularmente a mí, nos decía que, en realidad, el sujeto social revolucionario en América Latina no era el obrero, era la indígena. Y decía que Marx definió y determinó objetivamente que el sujeto social revolucionario en Europa era el obrero, porque en ese momento Marx vivía el surgimiento de la revolución industrial, y en América Latina no se había dado ese fenómeno. Más bien, en América Latina estaba viviendo otro fenómeno político-social, y este fenómeno político-social era que una cultura imperialista europea había invadido a los pueblos originarios indígenas de toda la América, los ha sometido, los había sometido, los ha despojado de su tierra y su territorio, los ha esclavizado, y los ha colonizado, y los ha explotado, y los ha exterminado, es lo más crudo que podía haberse visto. Entonces, ahí María Tiki plantea que el sujeto social revolucionario en América Latina es el campesino, es el indígena, y consiguientemente es el indígena el que debería, en el contexto peruano, es el que debería reconstruir, en la modernidad, el socialismo incaico, decía él, lo que ahora podríamos definir como el socialismo comunitario. Esas fueron las primeras orientaciones que tuve, y luego, a partir de ahí, muchos de los compañeros nos incorporamos al movimiento campesino de la Federación de Campesinos de Cochabamba, y de la Federación de Campesinos de Cochabamba me incorporé a la central agraria de Moya Pampa, y desde allá trabajé en la construcción de este proyecto político que en ese momento jamás habíamos soñado con llegar a un gobierno, y además con un gran líder indígena. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante conocer toda tu trayectoria a través del tiempo, a través de tus inicios en el colegio, como miembro de la FES, y también como dirigente en la universidad. Nos vamos a un corte y volvemos con más de Edmundo Nobilo. Solo aquí, Lengua de Trapo Solo aquí, Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo, y seguimos en compañía del ministro Edmundo Novillo. Querido ministro, queremos que nos comente en qué momento se une al movimiento al socialismo. Después de esta madurez política, como comentaba, el grupo de universitarios nos incorporamos al movimiento campesino, a la organización sindical del movimiento campesino. En Cochabamba es muy reducido la organización de Aillus y Marcas, que es el CONAMAC, muy reducido, un 90-95% es organización sindical. En ese entendido, inicialmente nos vamos a incorporar a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Y desde Cochabamba me voy a desplazar hacia mi pueblo, uno a trabajar como secretario en el juzgado de partido, pero a la vez también paralelamente a incorporarme a la Central Agraria de Moya Pampa, en la que voy a asistir siempre a los ampliados, a los congresos, y me voy a incorporar como militante del movimiento campesino, de la Central Campesina. Entonces, estos van a ser tiempos en los que se va a debatir medio milenio de Europa en América. Son los 500 años del año 92, y se generaba una profunda reflexión en toda América. Lo que maduramos en ese momento fue, sobre todo, que convocaron en Guatemala a los líderes indígenas de América Latina. Y en Guatemala estuvieron haciendo un balance, una evaluación política sobre la situación de los indígenas en los 500 años. No participé yo ahí, pero desde mi organización tuvimos conocimiento de las conclusiones y quienes participaron. Y allá, en esa evaluación, lo primero que definieron era que los pueblos indígenas, no obstante de que nos han invadido, nos han sometido, nos han exterminado, nos han perseguido, nos han masacrado, nos han esclavizado, pero no han logrado acabar con nosotros. Aquí estamos, los pueblos indígenas de América, en la vía Yala. Hasta aquí hemos resistido, era la evaluación. Hasta aquí hemos resistido 500 años, pero seguimos vivos acá. Pero no solo hay que resistir, era la tesis, sino que de la resistencia hay que pasar, hay que dar un salto a la toma del poder. Entonces, ahí la tesis es de la resistencia a la toma del poder. Esto es algo muy importante, pero es una tesis que se lo va a profundizar mucho en el movimiento campesino. Es decir, hasta aquí hemos resistido, y a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es, de la resistencia, pasar a la toma de poder. ¿Cómo debemos hacer eso? A través de nuestro propio instrumento político. Ese instrumento de liberación, el instrumento político de revolución, el instrumento político de rebelión. Este instrumento político es el que se tiene que estructurar, pero, es decir, sobre la base de nuestras propias estructuras naturales. Entonces, ahí de la resistencia a la toma del poder, se planteó la construcción del instrumento político y generar un líder que pueda surgir de nosotros mismos el líder. No tiene que ser un líder ajeno, tiene que ser un líder nuestro, que nos ayude, perdón, que fundamentalmente muestre los principios, los valores, los fundamentos de la cultura. Nuestras bases filosóficas, nuestra cosmovisión, es la base de este proyecto. Y aquí se tiene que construir un proyecto, una ideología y un programa. Así es, Edmundo. Es muy evidente cómo se ha ido llevando este movimiento, sobre todo este instrumento político por la soberanía de los pueblos, que es como se origina el MAS, ¿no es cierto? ¿Cuál es el momento más crítico que tú ves, o sea, para que pueda brincar este movimiento, y ser parte del rol político dentro de la cartera de partidos políticos, si se podría decir, dentro de Bolivia? A ver, yo diría que emergió un debate. Y el debate tenía que ver con que si el sindicato podía cumplir el rol de partido, uno es ese, y el otro es que en ese momento nos traía la izquierda marxista de que la única forma para tomar el poder era la lucha armada. Entonces, el debate fue si nosotros debíamos ir por la lucha armada y cómo construíamos este instrumento político, es decir, desde nuestras organizaciones naturales. Este debate fue intenso, pero llegó a una claridad. Un antiguo dirigente, a quien no lo conocí, pero fue muy respetado en Cochabamba, Enrique Encinas, había manifestado algo que me sorprendió. Los indios en Bolivia somos la mayoría. Si un día nos unimos, vamos a tomar el poder. Entonces, ahí se definió que si existe la unidad del movimiento indígena originario campesino, es posible tomar el poder. Y segundo, si somos la mayoría, es decir, nosotros como pueblos, que hemos sido siempre pueblos de paz, no pueblos de lucha, la lucha nos ha obligado a nosotros fundamentalmente para conquistar nuestros derechos, pero somos, nos concebimos como pueblos de paz, hay que entrar, en realidad, a la lucha democrática. De la lucha sindical hay que entrar a una lucha electoral. Entonces, para eso se organizó un partido, desde nuestras propias estructuras. Y este partido va a ser, por una parte, es lo que se va a llamar el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Pero a la vez, la base de ese partido van a ser nuestras estructuras sindicales. Por eso nosotros, cuando debatimos el tema, en la organización sindical siempre decimos, es decir, en lo político y en lo orgánico. En lo político, cuando hablamos, hablamos siempre de la filosofía, hablamos de la ideología, del programa, del partido, del movimiento, del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y cuando hablamos de lo orgánico, hablamos de la decisión orgánica sindical, que es, bueno, yo pertenezco a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y eso, sobre todo, porque yo, cuando me incorporo, el año 1992, me voy a incorporar para militar en el movimiento campesino. Entonces, lo orgánico es las decisiones sindicales que existen a nivel nacional. En 1980, por primera vez, se va a unir el movimiento campesino. En la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, hasta antes de la Confederación, los campesinos estaban divididos. Estaban divididos porque eran, sobre todo, instrumentos utilizados para votaciones y estar al servicio de los partidos políticos tradicionales en ese momento. Por eso ellos llaman, nos hemos liberado del pongueaje, del trabajo forzado, del trabajo agrícola, que era el pongueaje de la esclavitud, y hemos pasado al pongueaje político. Ahora hay que liberarnos del pongueaje político para tener nuestro propio proyecto. En ese entendido, este debate fue muy interesante y nos ayuda a esclarecer a nosotros que debíamos entrar a la lucha democrática, pero a la vez, es decir, la organización era el cuerpo y el instrumento político era el alma de este proyecto. Y así funciona hasta ahora. Ministro, contándonos un poquito en el rol que se encuentra actualmente, ¿nos puede ser específico y decirnos cuál es el rol del Ministerio de Defensa? Sí, 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 claro que sí. Bueno, el Ministerio de Defensa, dentro de un gobierno, es un ministerio, fundamentalmente, que es una instancia político-administrativa, designado por el presidente, el ministro, y trabaja este ministerio, fundamentalmente en temas de seguridad y defensa, en temas de defensa civil, y trabaja también en temas de lucha contra el contrabando. Básicamente, trabaja en estas áreas. Temas de seguridad y defensa, fundamentalmente, porque el rol constitucional es que las fuerzas armadas son los que garantizan la seguridad, la soberanía y la independencia de Bolivia. Es decir, el Estado boliviano, y entre uno de los elementos que componen es el territorio, es decir, las fuerzas armadas garantizan la soberanía y la independencia de todo el territorio nacional. Ese es un elemento muy importante que hay que ver constitucionalmente. En temas de seguridad y defensa, también hay que ver que otro de los roles es que las fuerzas armadas garantizan al gobierno legalmente constituido, democráticamente constituido. Cuando se habla de las fuerzas armadas y su rol, eso mucho tiene que ver, esencialmente, para garantizar la estabilidad democrática, la estabilidad institucional del Estado. Entonces, cuando se plantea que las fuerzas armadas tienen que garantizar la estabilidad del gobierno legalmente elegido, es porque las fuerzas armadas se deben a su pueblo. Y el pueblo ha decidido, como en esta elección, de Luis Arce Catacaro, con un 55%, y las fuerzas armadas, como fuerzas armadas, tienen que garantizar la estabilidad del gobierno legalmente elegido. ¿Y sobre qué bases, es decir, está sustentado las fuerzas armadas? Primero, en la disciplina, en la jerarquía y en la subordinación. Es decir, es obediente, no delibera. Esa es la subordinación. Cuando se toma parte, por ejemplo, subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia! Esa es, sobre todo, la subordinación, la disciplina y la jerarquía, además. Constitucionalmente, el capitán general de las fuerzas armadas es el presidente, el presidente electo por los bolivianos. Es el comandante mayor de todas las fuerzas armadas. Por eso se llama capitán general. Y la otra atribución que tiene, que también está definido en la constitución política del Estado, es la participación de las fuerzas armadas en el desarrollo integral de Bolivia. Es decir, las fuerzas armadas, al margen de este rol, también, sobre todo, participan en temas del desarrollo integral, porque tienen que aportar y contribuir en el desarrollo económico. Tienen que contribuir en el desarrollo de la salud, en la educación, en la cultura, en temas de medio ambiente, en defensa civil, que es un área específico, y, bueno, también el tema de lo que es la lucha contra el contrabando. En síntesis, es decir, este ministerio, por mandato constitucional y el decreto de la DOE, tiene esta misión. Edmundo, en este sentido, acabas de mencionar que el ministerio tiene la atribución a través de las fuerzas armadas de contribuir al desarrollo de Bolivia, ya sea en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud. ¿Cuál es la participación directa del ministerio o de las fuerzas armadas justamente en el desarrollo de estas actividades? Por ejemplo, te doy un dato. La universidad tiene lo que es la Escuela Militar de Ingeniería. Es decir, participa activamente en la formación de profesionales en el campo de la ingeniería y tiene un muy buen prestigio. Y esta Escuela Militar de Ingeniería es fundamentalmente del ejército. Pero no está solo al servicio, es decir, de los uniformados, que son los menos. En realidad, está al servicio de la educación superior, de la educación para profesionalizarse en el campo de la ingeniería para toda la sociedad civil. Es un aporte en el tema educacional. Y también, claro, existen algunas unidades educativas. En el campo, por ejemplo, de defensa civil, esto es muy importante porque es lo más delicado que tenemos. Defensa civil tiene que ver esencialmente con que nuestro ministerio tiene que ver fundamentalmente con el tema de los desastres naturales que se realizan o se suscitan como emergencia de los fenómenos del cambio climático. Y estamos hablando concretamente de los incendios, estamos hablando de las inundaciones, estamos hablando de las sequías, estamos hablando, en realidad, de muchos factores climatológicos. Y ahí está un viceministro y a la vez también están dos directores. Estos dos directores, pero la estructura civil es la parte administrativa, pero fundamentalmente, es decir, la estructura militar es la base de sus operaciones operaciones en el campo de defensa civil. Solo darle un dato, en el tema de la chiquitanía, por ejemplo, el CEO del Plata fue la encargada de cubrir toda el área de la chiquitanía y participaron las fuerzas armadas, particularmente para el control del fuego, el ejército, la fuerza aérea y también la fuerza naval. Ya haciendo tareas de control, de patrullaje, ya haciendo todas las tareas de lo que es el control del fuego, el apagado de incendios, ya sea por aire, por tierra, en coordinación con los municipios, con las gobernaciones. El tema de defensa civil no es un trabajo exclusivamente del gobierno nacional mediante el Ministerio de Defensa y operativizado por Defensa Civil, sino también es tarea de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Lo que se hace es trabajar en coordinación con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, dependiendo de la magnitud del fenómeno. Si el fenómeno es un fenómeno que no es de gran magnitud y que el municipio puede atender, puede sofocar y ahí resolver, el municipio es el que está a cargo. Pero si esta rebasa, en realidad se declara en emergencia o desastre, es el gobierno departamental el que viene. Pero si esta a su vez también es rebasado, entonces es el gobierno nacional quien tiene la competencia de intervenir. Pero al margen de ello, nosotros lo que hacemos siempre es estar muy a la expectativa, siempre permanentemente en alerta, particularmente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tiesas, esos tres ministerios, y bueno, ahí está también el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros conformamos una especie de gabinete que es el CONARADE, que es un consejo en realidad de este interministerial, que tiene que ver con la atención de todos estos temas. Y una vez que, bueno, trabajamos en temas de prevención, en temas de atención inmediata, pero también en temas de rehabilitación, ¿no? Y en el tema de rehabilitación tiene que ver, por ejemplo, en que hay que paliar, hay que reponer los daños que se han generado tanto en la producción, los daños que se han generado en lo material, u otros daños que se hayan realizado, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas en lo que participa el Desarrollo Integral es amplio. Tenemos en realidad 11 empresas, y una de esas empresas grandes es lo que es Cofadena, por ejemplo, ¿no? Cofadena es en realidad una corporación de varias empresas, y que, por ejemplo, sus excedentes destina al bono Juancito Pinto. Últimamente hemos aprobado una resolución del directorio de Cofadena para aportar y contribuir a la redistribución de la riqueza en el tema del bono Juancito Pinto. Lo hemos hecho. Entonces, para hablar de las Fuerzas Armadas en la contribución del Desarrollo Integral del país, es amplísimo. En el tema de salud, por ejemplo... Ministro, querido, perdón que lo corte. Nos tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta seguimos, por favor, retomamos este tema. Claro que sí. Seguimos. Sigan en Sintonía de Aviala y nos vamos a un breve corte, por favor. Eso es muy fácil. Sigan en Sintonía de Aviala y nos vamos a un breve corte, por favor, retomamos este tema de las Fuerzas Armadas y nos vamos a un breve corte. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Lengua de Trapo. Seguimos con Edmundo Novillo, ministro de Defensa. Edmundo, estábamos en la parte del apoyo de Cofadena sobre todos los bonos que se están dando. Entonces, podemos concluir que Cofadena es una de las empresas nacionales estratégicas que son parte del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas y que también contribuyen al pago de estos distintos bonos, ¿correcto? En realidad, Cofadena es una corporación de varias empresas. Hay empresas de explosivos y en lo último que estamos empezando a trabajar es reordenar, reestructurar y fundamentalmente tenemos el objetivo de que una vez que se ha disuelto la empresa constructora del ejército, el comando de ingeniería del ejército, toda esta maquinaria ha sido transferido a Cofadena. Lo que estamos haciendo nosotros es que esta maquinaria, una vez en Cofadena, pueda instalarse en Santa Cruz y a la vez también en el Trópico de Cochabamba con dos finalidades. Una, la de vender servicios para cualquier tema, para cualquier tipo de proyecto. En Santa Cruz el tema carretero es muy importante. Lo mismo es en el Trópico de Cochabamba, pero también aquí en el Alto. Entonces, existe esta instancia. Esta maquinaria, sobre todo en el Trópico de Cochabamba, se están generando convenios con los municipios con la finalidad de que ahora está en el Trópico de Cochabamba, como les diría, hay una fiebre de dedicarse a la crianza piscícola. La crianza piscícola está dando muy buenos réditos, muy buenos resultados. A veces mucho se habla en el Trópico de la coca y la coca y se sataniza, pero también hay proyectos productivos. En realidad, en el Trópico de Cochabamba se construyen lagunas artificiales y eso se hace con maquinaria. Y todos quieren tener una laguna artificial para tener un criadero de peces. Justamente en esto de la maquinaria y de las lagunas artificiales, durante el régimen de Yanine Áñez, hemos visto que para el área del Trópico de Cochabamba y Santa Cruz, porque es una extensión muy grande, los del Trópico justamente necesitaban combustible para que sus bombas generen. ¿Ha habido una gran afectación respecto a la falta de combustibles durante la cuarentena que se ha vivido? Mire, yo creo que ha sido muy... ¿Qué consideras tú? Ha habido una pésima administración. En realidad, no tenían una línea, no tenían un objetivo, no tenían claridad en un proyecto de país, ni en un proyecto, ni en un modelo económico. Entonces, todo se improvisó y en esas improvisaciones siempre se manejaron decisiones de carácter político represivo. Y en esas decisiones de carácter político, quisieron asfixiar al Trópico de Cochabamba, generar toda una asfixia. Y uno de los mayores daños que puedes hacer a tu pueblo es asfixiarlos por los ingresos que tienen las familias. Ustedes saben que el Trópico de Cochabamba es un polo de desarrollo y toda actividad siempre se va a hacer, lógicamente, de manera controlada en base al combustible. Y aquí lo que denunciaron fueron que les habían cortado el suministro de combustible y precisamente estas piscinas donde son los criaderos, al no contar con esto, las bombas no podían funcionar y los peces no podían oxigenarse y, lastimosamente, el cambio de agua y todo esto, han habido grandes pérdidas para los comunarios, que es lo que han denunciado. Y yo creo que ha sido una muy mala decisión, pero en todo caso, estas malas decisiones no solo han pasado por ahí, han pasado por muchas otras malas decisiones. Uno de ellos que nos ha llevado a lo peor de nuestra crisis es el tema de haber cortado la inversión pública. En nuestro país, el modelo económico, el modelo de desarrollo económico productivo comunitario, está fundado en que el Estado, a través de la inversión pública, sea el mayor dinamizador de toda la economía del país. Y al haber cortado eso, prácticamente han parado la economía, hemos dejado de crecer, hemos dejado de producir y la economía se ha hundido hasta casi menos 11, menos 12%. Es uno de los momentos de mayor crisis que hemos pasado en nuestra historia. Por lo menos en los últimos 60 años Bolivia no había atravesado esa crisis y era heredada precisamente por estas decisiones que fueron improvisadas y tuvieron solo un carácter político. Porque, es decir, cortan la inversión pública, pero me parece que no se dan cuenta el profundo daño económico que le estaban haciendo al país. Y eso es muy grave. Por eso es que cuando nosotros ingresamos al gobierno, llegamos al gobierno y tenemos algunas tareas específicas para salir de la crisis política, para salir de la crisis económica, para salir de la crisis de la pandemia y también de la crisis educacional. Eso quería preguntarle, ministro, ¿cómo recibió usted a las Fuerzas Armadas y cómo se encuentran ahora? Bueno, las Fuerzas Armadas, después de los resultados del 55%, la verdad, se generó al interior de las Fuerzas Armadas, yo creo, una profunda reflexión. Una profunda reflexión. Una profunda reflexión porque, conversado con coroneles, con tenientes coroneles, consideran que su mando militar ha cometido uno de los peores errores históricos. Y estos errores históricos tienen que ver con que fueron parte del golpe de Estado porque realizaron actos que no les compete constitucionalmente y que está al margen de la ley. El tema de pedir la renuncia a su capitán general, que es todo lo contrario de lo que dispone la Constitución, cuando las Fuerzas Armadas es la que tiene que garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y piden su renuncia. Ese es un acto totalmente adverso y que además ha sido como un delito de insubordinación. El otro acto es que, realmente, por lo que se perpetra el golpe, es que los militares nunca han tenido la atribución de colocar la banda presidencial, de ministrar posesión a una presidenta. Estos elementos han hecho que se defina el gobierno de Janine Añez siempre como un gobierno de facto. Entonces, existe una profunda reflexión al interior de las Fuerzas Armadas sobre la participación. Y la otra es que hayan sido instrumentos de represión, ¿no es cierto?, utilizados para reprimir, pero en esa represión violenta se han cometido crímenes de lesa humanidad, como lo dice la CIDH, ¿no? Entonces, frente al 55% de la votación, lo que corresponde es que las Fuerzas Armadas se reencauce, se reencamine al camino constitucional, democrático, al camino legal, a su misión legítima y constitucional por el que establece el pueblo a través de su constitución. En ese marco, pues, las Fuerzas Armadas, con esa reflexión, es que ellos, de manera sensata, dicen, los coroneles, dicen, los que tienen que asumir el delito es intuito persona, es individual, no es la institución la que ha cometido el delito, es la persona, al final, la que ha decidido. En ese entendido, pues, ahí va el elemento de que quienes tienen que ser juzgados tendrán que someterse a la ley, a la justicia, ¿no? Y, entre tanto, la institución continúa, y esta vez se ha reencauzado en el marco democrático para cumplir su misión constitucional. Edmundo, justamente hablando del papel represivo que han jugado las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Áñez, ¿tú qué dices, qué opinas respecto a las solicitudes que se han tenido de represión durante los conflictos que se han vivido estos últimos nueve días por parte de, ya sea, el Comité Cívico de Santa Cruz, el Comité Cívico de Potosí, y otras instancias que han estado acobotando, si se podría decir, a la población. Muchas voces han dicho que se debería militarizar. ¿Cuál es tu criterio al respecto en base a la normativa? Mira, las Fuerzas Armadas, ante todo, tienen misiones muy diferentes al de la policía. En realidad, cuando hay un problema de orden interno y tiene que ver que ese orden interno está siendo alterado, es la policía la encargada de establecer el orden público, ¿no? En ese entendido, el rol de las Fuerzas Armadas es muy diferente a la policía. Y hay que entender también que las Fuerzas Armadas, y lo establece nuestra Constitución, es que cuando probablemente puede ser rebasada la policía, se puede generar una conmoción interna en el país, la misma Constitución establece en qué momentos debe actuar en una situación de crisis. Y estos son los estados de excepción, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un estado de excepción durante el gobierno de Evo Morales, es el que recuerdo, cuando se tiene que intervenir el departamento de Pando, porque allá se habían generado prácticamente milicias armadas irregulares, en el que mataron, si no me equivoco, a 17 campesinos en el porvenir, y ahí ya no había forma de que la policía se establezca el orden. Entonces, lo que se decreta es un estado de sitio en el departamento de Pando, y este estado de sitio hace que sí las Fuerzas Armadas intervengan. Esa es una forma legal de intervenir, es una forma constitucional de intervenir, porque hay que, sobre todo, poner orden en una conmoción interna, porque el país está viviendo una profunda crisis política, y las Fuerzas Armadas, ante esa situación, sí pueden intervenir. Pero esto es una coyuntura en la que hay que evaluarlo, y se toman decisiones desde el gobierno nacional. Esos son los instrumentos establecidos por la propia Constitución, a lo que llamarían. Pues, en el caso de Santa Cruz, probablemente, algunos puedan sugerir que haya una militarización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre también hay que tener muchísimo cuidado cuando se toman decisiones, porque son momentos muy sensibles y muy delicados, ¿no? Y en ese entendido, pues, para muchos es muy fácil, muy sencillo. No se olviden que las Fuerzas Armadas tienen el poder de fuego. Es la única instancia que tiene el poder de fuego. Pero no porque tiene el poder de fuego, pueden salir, nomás, también, ante la población, en un momento de crisis, a poner orden bajo fuego. Eso tampoco es posible. Entonces, hay que establecer todo un plan operativo con la finalidad de controlar la situación, pero ojalá sean víctimas, ¿no?, que es lo que se quiere. En el caso de Santa Cruz, en estos últimos días que ha ocurrido, muchos pensaron que nosotros, en realidad, teníamos el objetivo de recurrir a este instrumento constitucional para un estado de sitio y para la intervención. Pero ese no era el objetivo y lo habíamos aclarado. Lo que sucede es que el ejército, que es la madre de las Fuerzas Armadas, el ejército nace en la misma guerra de la independencia, tiene su aniversario el 14 de noviembre, en homenaje a la primera victoria de los patriotas contra los españoles en la batalla de Aroma bajo el comandante Esteban Arce, el general Esteban Arce. Y aquí, después de lo que sucede en Chuquisaca, después de lo que sucede en La Paz, en Cochabamba hay una diferencia, y es muy interesante esta diferencia, es que en Cochabamba, después del levantamiento del 14 de septiembre, se organizan militarmente, es decir, ya los patriotas, se organizan militarmente a la cabeza de Esteban Arce. Y se organizan militarmente en tres armas, artillería, infantería y caballería. Y además, reclutan, esto es algo muy interesante, reclutan a la tropa, tanto criolla, mestiza e indígena, participan en esa batalla, es decir, prácticamente todo el pueblo en su conjunto y sus estratos sociales. Esta victoria de Aroma va a dar nacimiento al ejército. Gracias. 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 Gracias.